Buenas noches, acá estamos en el lugar donde mañana a esta hora Messi ya va a haber estampado la firma, ya va a ser el marido legal de Antonella, con una L, acordate que se escribe con una sola L Antonella, la mujer de Messi, ya están todos en este hotel acá en la zona de la entradita, cuando uno viene de Buenos Aires en la entrada a Rosario, por Boulevard Oroño, está el Hotel Casino Mirá, acá, hacia mi derecha, es el edificio del hotel el Hotel Pullman, ahí está todo cerrado, todo vallado para la familia Messi y los invitados, ahí va a ser la fiesta pero si ves de este otro lado, hacia mi izquierda está el edificio del casino Ahí justo antes de ir para el lado del casino había una bandera de Cataluña puede ser, entre las que estaban flameando ahí en el hotel Sí, exactamente, una bandera de Cataluña al lado de la bandera argentina, una cuestión de reciprocidad de cariño hacia la gente de Cataluña, que son muchos y bueno, te decía que de este otro lado está el edificio del casino que está abierto y va a estar abierto mañana o sea, va a haber mucho movimiento durante todo el día obviamente que la gente que está en el casino jugando no se puede cruzar hacia el lado del hotel Bueno, el hotel obviamente tiene muchísima seguridad estábamos hablando de exactamente 420 policías recordamos que los invitados son 260 apenas hoy hablábamos con Gustavo Ciñago el secretario de Control de la Municipalidad nos decía que había de la Policía Federal, de Gendarmería de la Policía Municipal, Regional, Provincial de la PSA, de la Seguridad Aeroportuaria y también seguridad privada muchísima seguridad, ¿por qué? porque atrás del casino está el barrio 17 de Agosto que es muy tranquilo pero al lado viene un barrio donde hay muchos policías y maestros también muy tranquilos y después pasando ese barrio está La Granada que es el barrio, así se denomina, a donde están los monos concretamente la banda anarco que tiene aterrorizada a Rosario y a toda esta zona por eso hay muchísima seguridad como decíamos recién más de un policía por cada invitado al casamiento de Leo Messi 260 invitados a ver, hoy, mirá, le vamos a pedir a Cristian a nuestro camarógrafo que nos muestre hacia nuestra derecha donde está el semáforo ahí está habitualmente lleno de limpiavidrios es común, llegás a Rosario te para ese semáforo porque siempre está en rojo y en la rotonda está llena de limpiavidrios bueno, fíjate que ahora no hay nadie y no es por la hora porque hay mucho movimiento no es por el frío sino que es porque la policía no se empezó a correr hoy, por suerte, los agarramos antes de que llegara la policía Pilar Smith, nuestra compañera que está cubriendo también la boda del año la moda de Messi estuvo hablando con algunos de ellos que le mandaban algún mensajito a Leo Messi bueno, Miguel, vos sabés que está bueno lo que estás diciendo porque esta es una ciudad que obviamente ahora va a ser observada por el mundo pero que tiene una realidad cotidiana el resto del año que tiene que ver con esto que vos un poco nos contabas con los trapitos, con los grupos narcos que están específicamente en un lugar no muy alejado de esta zona pero volvamos a centrarnos en esta boda que es algo así como la boda del año estuvimos hablando de los invitados que están en este hotel y hoy Messi estuvo en un almuerzo con alguno de los invitados, Miguel Sí, exactamente es el último asado que pudo compartir de soltero con sus amigos del Barcelona hoy empezaron a llegar acordate que empezaron a llegar vuelos privados desde Europa desde Uruguay con Luis Suárez por ejemplo llegó Puyol, llegó Xavi llegó Eto'o que está en Turquía Fábregas Jordi Alba bueno, y todos esos que llegaron durante la mañana, el mediodía a eso de la hora de la siesta yo te diría se fueron a una quinta a un lugar de eventos en Pueblo Ester y allí organizaron un asado un gran asado hay una foto dando vuelta que seguramente la estaremos viendo que está por ejemplo Leo Messi con Gaby Milito con su amigo, ex compañero del Barcelona también está Pepe Costa ahí lo estamos viendo Juan Manuel Pinto el arquero claro, el arquero que estaba en su momento en el Barcelona muy amigote de Messi y se ve algo así como uno lo que primero ve de la foto es la salchicha parrillera si te fijás hay como limoncito y con ese limón de lata que hay mínimo mollejitas o algo por el estilo o chinchulines es decir que es un asado bien argentino bien completo mucha música en ese lugar solamente trascendió esa foto de manera digamos oficial por ejemplo el musicalizador los mozos todos tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad para no publicar y no hacer trascender nada de ese que era un asado de solteros no era la boda en sí ah era un asado de solteros entiendo perfecto bueno vos recién hablabas de este una especie de despedida claro está bien es muy habitual suele suceder es como uno de los pasos clásicos antes de la ceremonia de casamiento hablando de la ceremonia ¿qué sabemos del sacerdote que va a casar? a esta pareja Miguel mira como cada dato que circula yo te diría que no circulan datos este es un dato que circula y hay que tomarlo con cuidado por eso vamos a decir que sería el cura que va a casar a Messi recordamos que Messi se iba a casar en la catedral después como que había que organizar otro operativo de seguridad decidieron que no estamos mirando en este momento perdoname Miguel la foto de quien sería el cura que los casa se lo ve un muchacho joven muy canchero con gafas de sol con una gorrita ¿es él? ¿o sería él? mira exactamente sí sí es él esperá que tengo el nombre por acá porque este dato trascendió recién hace un ratito nada más bueno lo tenía por acá no lo veo Sebastián se llama es de la parroquia Nuestra Señora del Valle que está acá atrás del casino Sebastián Ameriza Sebastián Ameriza ahí está ¿por qué se supone que va a ser el cura de la boda? porque por empezar digamos corresponde a esta zona ¿sí? es una iglesia que está muy cerquita acá del casino y aparte nos contaron algunos feligreses así en confianza que el cura dice que hace un par de días que le dice no yo el viernes a la noche tengo un casamiento pero no da muchos detalles así que se supone todo cierra que va a ser el que va a estar adentro del casino casándole dándole la bendición a Leo Messi y a Antonella